Hola Bueno, a ver si se aparecen por ahí Vivo no avisado La idea es hablar sobre la situación de Andalgalá Lo que está ocurriendo ahí No sé si estuvieron siguiendo el tema Pero la verdad es que es muy grave Hay como una serie de desastres Una persecución sistemática A las personas que se oponen A la instalación de una mega minera Andalgalá es un pueblo en lucha Desde hace muchísimos años con esto Y la idea es hablar Que vamos a esperar a que aparezca Con Marina Katz Que es una de las abogadas de la asamblea Voy a ver si pongo por acá A ver si puedo fijar comentario Fijar comentario Es un horror lo mío Bueno Sí, es un horror lo que está sucediendo Bueno, todavía hay Hasta donde tengo entendido Todavía hay activistas detenidos Por esto Y estamos viviendo en nuestro país Un avasallamiento muy grande A la democracia Y a lo que implica Para cada uno de los territorios Poder disponer De De sus decisiones ¿No? O sea, la idea de Imagínense lo que es vivir en un lugar En donde de repente En donde de repente Deciden que el agua Va a ser Utilizada por una minera Que va a estar todo contaminado A ver Mariana ahí está viniendo Bueno Coda COVID Estoy mejor Estoy muy cansada La verdad Estoy como Me agotó bastante todo esto Estoy recuperando Estoy en un 80% En el olfato y el gusto Sigo haciendo ahí Mis ejercicios Bueno A ver si aparece Aparece Mariana Tengan un cachito De paciencia Porque la verdad Es que es sumamente Es sumamente importante Todo esto que está pasando Que berruga Que habla señor A ver Ay Bueno A ver si la puedo encontrar Yo a Mariana A ver Bueno Están a full con los ejercicios Que bueno A mi me regué Contra Ayudaron Y la verdad Es que siguen ahí Lo sigo haciendo Se los pasé a todo el mundo Ay Bueno Mariana Si estás ahí A ver A ver Esperen que voy a mirar A ver Que pasa Que Mariana Ay Voy a tener que mirar No sé De donde De la computadora Esperen Acá estoy Ahí vuelvo A ver si lo logro Chicos Porque yo no No quiero hablar Sola De todo esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ahí se está conectando Mariana Ahí se está conectando Hola Mariana Espera que no te veo Tenés que dar vuelta La cámara Me parece Sí Hay un Para No sé Ni cómo se da vuelta A ver Dejar el video No No te acusa vos Mariana O sea Agarraste el teléfono Y que te veas A vos Sí Bueno No lo puedo hacer Ahí me ven Sí Ahí está Dios mío Perdón Soy muy mala Con la tecnología No te preocupes No te preocupes Bueno Queremos saber Un poco Qué es lo que está pasando Mariana Es abogada ¿Desde cuánto tiempo Sos? Voy a sacar Los comentarios Un ratito Nomás Para que se pueda Ver bien Y A ver Ahí está Cualquier cosa Dejen preguntas Y en un ratito Los abro Para preguntarle Un poco más Directamente A Mariana Bueno Sobre todo esas cosas Que están pasando ¿Vos sos abogada De la asamblea? Sí Yo Digamos Mira Yo formo parte Del servicio Paz y Justicia Que es el organismo Derechos Humanos Que preside Pérez Esquivel Y Como organismo Desde el año 2006 Se viene acompañando El reclamo De la población De Andalgalá Por el derecho A vivir A un ambiente sano Y acceder A agua Sin contaminación Y Este Al Digamos Ni que le destruyan Sus fuentes De agua Natural Y desde El 2010 La asamblea Largarrobo Había O sea Cuando nace La asamblea Largarrobo Mejor dicho En el En diciembre Del 2009 El 14 De diciembre Del 2009 Ellos ya venían Articulando Con un abogado De acá De Buenos Aires Este Para ver De presentar Una acción De amparo ¿No? En contra De la explotación De agua rica Este yacimiento Minero Bueno Que pretende Explotarse Que está Sobre La Se asienta Sobre La fuente De agua Digamos Sobre los glaciares Y el ambiente Periglaciar Que nacen Los ríos Donde nacen Los ríos Que le dan Vida Al río Andalgalá Digamos Los afluentes Del río Andalgalá Que son El río Minas El río Candado Y el río Y el río Blanco Bueno Es Y como es Que yo termino Siendo la abogada De la asamblea Digamos La situación En el 2010 Estaba bastante Complicada Ellos habían Iniciado Este amparo Tuvieron Un abogado Que era de Buenos Aires Pero que no podía Viajar todo el tiempo Entonces Articularon Con una abogada Del lugar Y el juez En ese momento El mismo juez Que tiene que intervenir Ahora en la causa Como que empezó A tener cierto Hostigamiento Con Público Con esa abogada Hasta que un momento Bueno La abogada Ya no podía Llevar Ni otro tipo De causas Vinculadas A Vinculadas A A ningún tipo De reclamos Digamos De otras personas Porque todos Los perdía Porque bueno Nada Porque Como que ella Era la abogada De la asamblea En ese momento Y decide Para que se entienda Bien Para que se entienda Bien Lo que hay En este momento Es una ¿Por qué hablan De una exploración Ilegal? O sea Más o menos Contá brevemente Cómo Llegan a Bueno Lejate un poquito El teléfono Porque no se te ve La cara Ahí está A ver Para 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 Porque me Voy a ponerme Entonces En otro lugar Donde puedo Apoyar El teléfono Y Este Poden Me pueden ver Bien Ahí me ven Bien Sí Ahí se me ve Bien Sí Bastante Bueno Como te contaba Bueno Lo que te decía Era Esto de la explotación Y la exploración Ilegal Porque es La Como te contaba Los vecinos de Andalgalá Tienen una acción Judicial Hace más de 10 años Sí Lograron una sentencia A la Corte Suprema De Justicia De la Nación Como consecuencia De esa sentencia De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Que reconoce Su derecho A vivir A un ambiente Sano Sí El municipio De la ciudad De Andalgalá Decide Digamos Dictar Una ordenanza Municipal Que prohíbe La exploración Y la explotación A cielo abierto Y a socavón En la cuenca Del río Andalgalá Sí Entonces Se cree O sea Y cuya finalidad Esa norma Es aplicar Obviamente Lo que dijo La Corte Suprema En el fallo Martínez Y otros Contra Minera Agua Rica Y otros Y además De ello Hacer cumplir Lo que dice La ley De glaciares Y ambiente Periglaciar En donde se dispone La prohibición De exploración Y explotación De De actividad Minera En lugares O en zonas Donde existan Glaciares Y donde existan Ambientes Periglaciares Y además De esto El cumplimiento De la ley De bosques Porque la ley De bosques Nacional Plantea Que Digamos Los bosques Tienen una finalidad Específicamente De protección De El recurso Hídrico Igual que la ley Provincial Y además De esto La ley Provincial Prohíbe Todo tipo De actividades En desmedro De los bosques Como La provincia Catamarca Es una provincia Que mucho De su territorio Está compuesto Por montañas Está dispuesta Un Digamos A nivel De un De un Determinado Ángulo De grados Y a partir De superar Ese ángulo De grados Está prohibido Tocar los bosques Básicamente Porque Justamente El bosque Tiene En la montaña La finalidad De Preservar Digamos El suelo Y contener El recurso Hídrico Que nace De los glaciares Entonces Frente a Todo Este sistema Digamos Estas normas Existentes Y el fallo De la Corte Suprema De Justicia De la Nación El Consejo Deliberante Del Pueblo De Andalgalá Concretamente Decidió Dictar Esta ordenanza Municipal La provincia De Catamarca Y la empresa Minera Inician Dos causas Judiciales De una Acción De inconstitucionalidad Y Recientemente La corte De la provincia De Catamarca Dictó La sentencia En una De esas Causas Judiciales Donde Los vecinos Están Donde cerca De 100 Vecinos Están Presentados Como terceros Interesados Y A partir De ahí Bueno Se presentó Digamos Dictaron La sentencia Declararon La inconstitucionalidad Tanto Los vecinos Con mi Representación Como la Municipalidad De Andalgalá Con sus Abogados Presentamos Ambas partes Un recurso Extraordinario Federal Que tiene que estar Para resolver Por parte De la corte De la provincia Para después Pasarlo A la corte Suprema De justicia De la nación Y Esto es Ilegal Porque hasta Que no Resuelva La corte Suprema De justicia De la nación Esa ordenanza Está vigente O sea La situación Hay cuestiones Que son muy Técnicas Respecto Si es Suspensivo O no La La presentación De recursos Extraordinarios Que esto no viene Son de cosas Muy técnicas Que no vienen Al caso Lo que pasa ahora En este momento Hacete un cajito Así con el teléfono Yo no veo tus ojos O sea Yo estoy viendo Hasta Desde acá para abajo Dejate un cajito Con el teléfono Levantado O agachar tu cara Así para que Te pueda ver Ahí ahora sí Ahí te veo Ahí sí Si estás ahí Te veo Perfecto En este momento O sea Está Los vecinos Ganan en 2010 Esto Bueno En esa época Ganan Esta Este Este ceste De actividades Si la sentencia Está dictada Desde el año 2006 Perdón 2016 O sea Los vecinos Del pueblo De Andalgalá Vinieron a hacer Dos acampes A la ciudad De Buenos Aires Si digamos Si ustedes buscan Se pueden googlear Acampe En frente En la plaza La Valle En tribunales El pueblo De Andalgalá Gente del pueblo De Andalgalá Vino a acampar A la corte suprema A reclamar justicia A Buenos Aires Una vez Que obtuvieron La justicia Digamos Reconociéndose Por el tribunal Más importante De nuestro país El tribunal De justicia De nuestro país El poder político Solo municipal Porque ni De la provincia Digamos Tomaron cuenta Del reclamo De Andalgalá Lo que hicieron Fue dictar Esta ordenanza Y frente a esta ordenanza La justicia Catamarquenia La declaró Inconstitucional Ok Entonces La justicia Catamarquenia Y ahora Se volvió Para hacerlo sencillo Se volvió A apelar Ante la corte De la nación Está Pero entonces Ellos igual Mientras ellos Dan por bueno Como sus propias Apelaciones Lo que hacen Es iniciar Una exploración Que eso es lo que Denuncian los vecinos Y vecinas De Andalgalá Exactamente Paralelamente La empresa Presenta Mientras estaba Todo este trámite Paralelamente La empresa Presentó Un nuevo Informe De impacto ambiental O estudio De impacto ambiental Y eso Tiene que ser Evaluado Por el estado Bien Y en esa evaluación El estado Hice una inspección El estado De la provincia De Catamarca Hice una inspección Al yacimiento Minero Y en esa inspección Los técnicos Del ministerio Constataron La existencia De los glaciares Y determinaron Que para poder Saber exactamente Cuál era La extensión Territorial Que abarcaba El ambiente Periglacial Había que hacer Concretamente Estudios Durante Dos o Tres años A pesar De esto La La Digamos A pesar De esta recomendación De los técnicos La propia El propio ministerio El propio ministro Decide Emitir un Dictar Un acto administrativo Se llama Desde lo jurídico Decide Emitir Una resolución Que autoriza La perforación De once Bueno Once perforaciones Se autorizaron Y construcción De dos mil Setecientos metros De huella minera Ok En el medio Los vecinos Salen a protestar Los vecinos y vecinas Denuncian esto Públicamente Salen a las calles Y la respuesta Para policial Y policial Y todo Es tremenda O sea Hay todavía Exactamente Así como vos Lo describís Así como vos Lo describís Soledad No es la primera vez Que el estado Catamarqueño Se maneja De esta manera Como yo te contaba Antes Este conflicto Desde lo jurídico Técnicamente Inicia en el 2010 Pero la lucha Del pueblo De Andalgalá Data de mucho antes Que tiene que ver Con Digamos Que los vecinos Se han organizado De otra manera Pero también Han sufrido Situaciones De criminalización Y judicialización De la protesta A partir del 2010 Hasta el 2014 Donde se ha podido Lograr Digamos Que Las causas Se caigan ¿No? Básicamente Hablando mal y pronto Pero No había sido De tal magnitud Digamos No había llegado A la situación De Detener a la gente Privarla De la libertad Esto Se pasó De la raya Porque además Nosotros sabemos Que Bueno La propia asamblea Denunció Infiltrados Yo estuve Con algunos Levantando Algunos testimonios Aunque sea De manera A la distancia Porque yo estoy En Buenos Aires No me agarró Yo viajo Promedio Una vez Por mes Andalgalá Para estar Una semana allá Hace 10 años Que trabajo Con este pueblo Y Bueno Tengo contacto Con mucha gente De allá Y ellos Muchos Se comunicaron Conmigo Y me transmitieron Y tengo testimonios De gente Que vio Cadetes De la policía De Catamarca Digamos Y que creen Que son Cadetes De la policía Y ayer Bueno Aparte de que hubo Allanamientos Violentos Y que hubo Ingresos A las casas Y que hubo Autos Sin patente De la policía Como patrullando Las movilizaciones En el medio Ayer Circulaba El ejército Por el pueblo De Andalgalá Imagínense Que es un pueblo Pequeño Donde las personas Estaban aterradas O sea Meter el ejército En las calles Es una cosa Que recuerda Las peores escenas De horror De este país Salieron a decir Que el ejército Pasaba por ahí Justo Tenía que cruzar Como por Andalgalá Pero claramente Es una forma De amedrentar A un pueblo Que está Luchando Desde hace Más de 10 años Por su vida Por vivir bien Y por sostener Sus formas De vida Y que no quieren La megamería Esa es una de las cosas Que estamos viendo En nuestro país Como que se está Precipitando La violencia En los lugares Donde dicen No queremos Que esto ocurra O sea No Es muy grave Es muy violento Y sobre todo Además Es muy ilegal Como se están moviendo Estas fuerzas Represivas Del Estado Para evitar Que las personas Puedan ejercer Su legítimo Derecho A manifestarse A decir Que A sostener El no Que vienen Sosteniendo Legalmente Desde hace Un montón De tiempo La verdad Que es muy Tremendo eso Y que haya personas Todavía detenidas No hay presos Políticos En este momento En Andalgalá Eso hay que Decirlo Hay que sostenerlo Y tendríamos Que todos Estar defendiendo La democracia En nuestro país Que no está Siendo defendida En las provincias Es que a ellos A ellos Los metieron presos Por defender El agua Y su territorio O sea De alguna manera Hay Sí Son presos políticos Por tener una ideología En pos De De la defensa Del agua Sí Son presos políticos Bueno Bueno Voy a abrir Las preguntas Por si alguien Quiere Por si alguien Quiere Preguntarle Algo A Mariana Mariana es la abogada De De Andalgalá Y Bueno Eso Estamos Yo estoy tratando De darte el espacio Para contar un poco más Porque además Lo que hay en este momento Es una Un silencio Brutal En los En los medios ¿No? Como si esto no estuviera Conteciendo Sí, bueno Los medios hegemónicos De comunicación O podríamos decir De incomunicación social Digamos Justamente Lo que La visión O lo que hacen Es Responder a los intereses De las De las corporaciones Mineras Ese es el mayor problema Digamos Acá el Estado No está cumpliendo Con su Su Única Función Y su primera Función Que está emanada De la Constitución Nacional Y los tratados Internacionales De Derechos Humanos Que es proteger Y garantizar Estos derechos ¿Sí? Esa es la cuestión Porque eso es lo que Digamos El Estado Tiene esa obligación Y quienes ejercen Las funciones Públicas Digamos Lo que tienen que hacer Es cumplir Con lo que manda La Constitución Nacional Claramente La provincia De Catamarca No estaría cumpliendo Con esto Ya que tiene Un reclamo De un pueblo Porque no son Cuatro, cinco O diez personas Aunque fueran Echas Aunque fueran Solo diez personas También tienen Derecho Que se les respete Su derecho Pero acá estamos Hablando De una población De veinte mil Habitantes Donde la propia Empresa minera En su informe De impacto ambiental O en el estudio Impacto ambiental Se lo informa A la propia Secretaría De minería Perdón Al propio Ministerio De minería Me confundo Porque antes Era secretaría Y ahora Lo subieron A rango De ministerio Le informan Al propio Ministerio De minería De la provincia Que el 85% De la población De Andalgalá Prefiere La preservación Del ambiente Al cuidado Perdón Prefieren La preservación Del ambiente A un desarrollo Económico Minero E igualmente A las autoridades De la provincia Le importa Poco y nada Ese dato Y deciden Autorizar Violando La ley De glaciares Violando La ley General Del ambiente Once perforaciones Y la construcción De dos mil Setecientos metros De huella Minera nueva Siendo que eso Está prohibido Por la ley La ley De glaciares Es clara Es tremendo Ahí están Hablando De que se hace La caminata 584 En distintos puntos Del país Y están invitando A sumarse Y también preguntaban Si siguen detenidos Si las personas Que fueron detenidas Siguen detenidas ¿No? Hay una persona Solamente Un señor mayor Que fue Que quedó Mira De los detenidos Hay A tres Con detención Domiciliaria Porque son dos chicas Y un señor De 73 años Y el O sea En total Son once Hay tres Con domiciliarias Y el resto Está en la comisaría De Andalgala Ok Bueno Esa es la La situación Entonces En este momento Lo que está haciendo Básicamente Es La empresa En connivencia Con el estado De Catamarca Están Con el gobierno De Catamarca Están avanzando En su exploración Y están Continuando Con sus proyectos Como si no hubiera Una ley De glaciares Que lo impide Como si no hubiera Una Toda una causa Con una sanción Que ya fue Que ya fue dispuesta En favor De los vecinos Y vecinas Y como si fuese Digamos Su territorio ¿No? Esa es la La situación Quienes protestan Están siendo Avasallados Están siendo Violentados Y están siendo Detenidos De una manera Absolutamente Arbitrarias O sea Esta es la situación En este momento El motivo De detención Es que les dicen Porque están detenidos ¿Qué? Mirá Lo Les imputaron Déjame que me acuerde Violación De domicilio El delito De violación De domicilio Les imputaron Estrago Les imputaron Incendio Le imputaron Daño Y Sí Y hurto Calamitoso ¿Y eso por qué? ¿Qué hurtaron? Dice que hurtaron Dice que hurtaron Unas computadoras Claro Es una cosa Absolutamente Incomprobable Pero bueno Se puede imputar Lo que se quiera ¿No? Es muy preocupante Cómo está avanzando La criminalización De la protesta En nuestro país Es muy preocupante Cómo están avanzando En la legitimidad De prácticas Que no Que no debieran No debieran Sí Sí Porque esas prácticas No son prácticas De la democracia La democracia Es Digamos A ver La democracia Y los derechos humanos Son valores indivisibles Como dice Pérez Esquivel Porque sin democracia Sin el cumplimiento De los derechos humanos No estaríamos hablando De democracia Ese es el tema Digamos Si los funcionarios públicos Están para administrar Los intereses De quienes lo votan No los intereses De unos pocos Que son quienes ponen plata Para sus campañas Sí No Es terrible Y además Bueno Lo que sucede Con estos proyectos Que son proyectos Que no encuentran lugar Porque no pueden convivir Con ninguna forma de vida Por eso no se Por eso encuentran Exactamente Bueno Exactamente En ese sentido Habría que preguntarse Por qué Las empresas canadienses Vienen A explotar Este tipo de recursos Acá Y en Canadá Hay una ley Que prohíbe La actividad minera A gran escala ¿Se entiende? Entonces Digamos También eso Eso hay que Digamos Los gobiernos Deberían preguntárselo ¿Por qué El Estado canadiense No permite Que se lleve a cabo La minería A gran escala O el fracking En su En su territorio Y así Hay ¿Y qué? En Argentina O en Latinoamérica ¿Qué somos? Los países Digamos El patio trasero Digamos Los países De descarte Que a nosotros Nos pueden saquear Nos pueden contaminar ¿Y nadie se va a hacer cargo? Me parece que La ecuación No estaría cerrando No, no Y también hay algo Bueno Que vamos avanzando En este momento Estamos en un Contexto De extrema crisis Y de extrema vulnerabilidad Todos encerrados Por una pandemia Que tiene que ver Con la forma De vida De este sistema Y de esta forma Que estamos Lamentablemente Que adoptamos Como civilización Dominante Y hay cada vez Y hay cada vez más Contestaciones Y límites Para que esto avance Entonces La fuerza de choque Es cada vez más Más brutal Preguntan mucho Cómo acompañar No sé Qué es lo que Podemos Dejar ahí Porque la verdad Que es importante Las personas Que se involucran Con estas causas De qué manera Pueden acompañar Y pueden sumar Dando visibilidad Comunicando Cómo te parece Mariana Que es posible Como sumar Miren En este momento Tratando de replicar Tratando de replicar Todos los comunicados De la asamblea Largarrobo Tratando de visibilizar En este momento Los vecinos De Andalgalá Están tratando De romper El cerco mediático Para poder lograr Visibilizar Su reclamo Y que alguien Los escuche Porque ese es El mayor problema Durante todos Estos años Nadie los escuchó Sí Bueno Hay ahí Algunas Algunas preguntas Sobre Sobre lo del ejército Lo del ejército Va a quedar O sea Dicen que están Haciendo tareas Comunitarias Y no sabe dónde Sí Es cierto Que las personas De Andalgalá Estaban aterradas Y que En este contexto De De violencia directa Ejercida Desde las puertas Del Estado Sobre Los pobladores Que estaban Exerciendo Su derecho A la protesta Sumarle a eso La presencia Del Estado Del ejército Inplicando a las personas Por la calle No es una Actitud inocente Salió Rocia A decir Que el ejército Justo pasaba por ahí Pero de todos modos Las personas Se vieron como Aterradas Y desconcertadas Con esa presencia Así que también Es muy importante Que Se cuiden Este tipo De cosas Porque estamos Hablando De un momento En que las personas Están detenidas Y que están No pudiendo Escarcer su derecho A la protesta Y que están Habiendo Allanamientos En las casas No es tranquilizador Ver en el medio De esto Al ejército Paseando por ahí Comprando Coca-Cola O Manaos Exactamente Y además Para Digamos La asamblea Hizo un comunicado En el cual Explica A ver Quienes viajamos Mucho a Andalgalá Digamos O conocemos La zona Sabemos que Andalgalá Para llegar a Andalgalá Tenés que decidir Ir ahí O Este Porque Andalgalá No está Por el camino De la ruta 40 Y para ir Desde La Rioja A Santa María Se va Todo por Entre la Interconexión De la ruta 40 Con la 60 O la 60 Con la 40 Entonces No Digamos Para ir a Andalgalá O vas a Andalgalá O te desvías Para ir a Andalgalá Andalgalá No está Como aparte De todos Los que son Los pueblos De Catamarca Que están A la vera De la ruta 40 Entonces Claramente Es como incoherente El planteo Incluso Hasta infantil Sí La verdad es que Es muy preocupante Es muy tremendo Lo que estamos viviendo Entonces Eso Pedir que compartamos Que mantengamos El foco ahí La verdad es que Cuando funcionamos Como Como país Y podemos todos Mirar eso Y apoyar Hasta ahora Hubo Bastantes Triunfos ¿No? Colectivos En Mendoza En Chubut Y tenemos que seguir Sumando Y apoyando Con fuerza Lo que ocurre En Andalgalá Porque Si dejamos Solos A los territorios Que Se quedan Con la única Se quedan Sin visibilidad Y puede pasar Cualquier cosa Como está pasando Así que bueno Sigan a la Asamblea El Algarrobo Que tiene redes sociales Apoyen Comuniquen Y bueno Eso Y seguimos Atentos Porque Están pasando Cosas todo el tiempo ¿No? Y ahora esperemos La liberación De las personas Detenidas Que es algo Sumamente Urgente No te escucho Mariana Se ve que se te bloqueó Ahí A ver Ahora me escuchás Estaba tapando El micrófono Ah bueno No lo que decía Era que te agradezco La posibilidad De visibilizar La situación Bueno Y nada Pedirle a todos Los que estén Viendo este vivo Que puedan difundir Este Que en este momento Lo que necesita La población De Andalgalá Es esto Que se pueda Visibilizar Su situación Y que las autoridades De la Argentina Tomen cartas En el asunto Bueno Muchas gracias Mariana Gracias por tu Por tu trabajo Y lo que necesites Acá Seguimos Dale Muchas gracias A vos Hasta luego Gracias